Estoy y me voy a patinar. ¿Te gusta patinar? Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta patinar y bueno, y además me sale bárbaro, ¿no? Bueno, todo me sale bárbaro. Me encanta bailar, cantar, patinar. Se nota que estás mejor que en el colegio. Te hizo bienvenido, ¿o no, Anto? Sí. La verdad que estoy haciendo un esfuerzo para poder despejarme y para poder olvidarme de todas las cosas sorbidas que me están pasando en mi casa. Horrible. Yo me voy a la pite. Dami, anda de cerca, Pato, que la piraña ya llegó. Sí, 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 me voy bien. Eso. El jugo. De la harina exprimido. Sí, por más de azúcar. Ay, pero qué casualidad, ¿eh? Lo que menos me imaginé era que me iba a encontrar con usted acá. Qué loco, porque yo tampoco me imaginé que te iba a encontrar acá. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Me puedo sentar con vos? Bueno, yo me voy a tomar mi naranja, que estaba riquísimo. Anda. Gracias, mi caballero. ¿Antonella, se te perdió algo? No, no, no. Que estaba buscando porque, bueno, como vieron todos esos, pensé que, bueno, me pareció raro que Matiu y Patitos no hayan venido. Están patinando, los acabo de ver, ¿eh? ¿En serio? Bueno, me voy a patinar entonces. Pero, pará, tomemos algo. Pero, no, no. Te dije que me voy a patinar. Chao. Te odio. Muy bien, chicos, ¿eh? Bravo. Felicitaciones. Los en bárbaro. La verdad. La verdad.